Dices que te vas, que no vas a volver, que todo terminará, que en tus sueños no hay lugar para mí. Entiendo que tu vida ya no puede esperar, que tus alas abrirás, aunque me duela me tenés que dejar. Pero entiéndeme, yo no sé qué hacer con este amor que quema mi piel, trato de escapar a otra realidad, busco un motivo en esta gran ciudad, y ahora tú te vas y a nada será igual, yo estaré aquí con mi soledad, te recordaré que sienta dolor, aún estando lejos, seguirás en mí, seguirás en mí, seguirás en mí. Dices que te vas, que no vas a volver, que todo terminará, que en tus sueños no hay lugar, no hay lugar para mí. Entiendo que tu vida ya no puede esperar, que tus alas abrirás, aunque me duela me tenés que dejar. Pero entiéndeme, yo no sé qué hacer con este amor que quema mi piel, trato de escapar a otra realidad, busco un motivo en esta gran ciudad, y ahora tú te vas y a nada será igual, yo estaré aquí con mi soledad, te recordaré que sienta dolor, aún estando lejos, ahora tú te vas y a nada será igual, yo estaré aquí con mi soledad, te recordaré que sienta dolor, aún estando lejos. Seguirás en mí, seguirás en mí, seguirás en mí. Seguirás en mí Y ahora tú te vas, y nada será igual que estaré aquí Con mi soledad te recordaré, sin tan dolor, aún estando lejos Y ahora tú te vas, y nada será igual que estaré aquí Con mi soledad te recordaré, sin tan dolor, aún estando lejos Seguirás en mí 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 Seguirás en mí